¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No está en la sensacional de los Luis Mayo ¡Suscríbete y activa la campanita! Aquí está el sublecador ¡Puedo sicherla al sueldor! La campanita de Asus Es el ekr Lemks ¡Los los seättes! Ah, está en la SMM ¿Con quién? Vamos a ver Nos quedó viendo a Toti Y se ponía top 2 y Warchi top 1 Y yo de Toti Imagínate ese peor que Warchi AFK o no Cuando es su main role Claro eso Que lleva sin competir 7 años Y encima de ver ni su main role Por chico se pelea la DC Me alegro pero Estamos hablando de ahora, ¿no? ¿Pero en qué equipo está este man? En la IC No sé ¿Alguien sabe por qué mi Aracne está haciendo es un pajota en izquierda? No sabía que era entre todos Eh, pues sí, entre todos ponlo en la Warchi Y después... Pues... Ahora voy a poner al Toti Por compromiso ha salado eso, eh Que remedio ¡Hejeno! ¡Hejeno! Y fallo, tío Y fallo, tío Ah, coño, ¿qué es mi support, ese? ¿Eh? Nada, te van a hablar cóvics Se te viene Frosbowl en contra, ¿eh? Otro abducido, ¿eh? Está fatal, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Todo hay el rune de Jorge? Todavía no No sé Tío, ¿por qué esta gente está perdiendo el puto red por invadirme eso, tío? ¿Por qué a veces he sido la ultima primera? Porque me da la gana No tenía que haberlo hecho ¿Eh? ¿Tengo una respuesta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ultima! ¡Ultima! ¡Suscríbete al canal! Ah, ulti derado Atac, atac, atac Vuelve a perdida Aquí deberíamos matar Bueno, este debería matar No, no matalo La verdad que se nota un carajo, tío El cambio al 3 que le han hecho Bueno, el cambio, el arreglo Porque está mal hecho el Arturo No quita una mierda con el 3 Y le quita las protecciones que tiene que quitar Se nota en un huevo, tío Sobre todo en el buffo Me gusta a Osiris Me encanta, me encanta tanto Que no le voy a jugar más Dios, que mal le afecta Si le roban el blue Eh, bueno Debería decir Eh, uh No, 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 no Sobre todo en un toque ¡Y pollazo! ¿Qué es esa mierda, saludito? ¡Es feico! ¿Qué carajo es eso? ¡Real! ¡Ah, ok! ¿Sí, no? ¿Cuánto crees que el equipo enemigo le pagará? ¿Otro crash error de Hi-Rez? Porque si le sale uno mejor al otro, te va a ganar de línea, sí o sí ¿No sale el mismo en los dos lados? No Pero tú le puedes robar el suyo, ¿no? Ya, pero eso... O sea, se lo roba y se lo pone a él ¿Ah, en serio? Sí ¿Con el culo es que recibe me tengo que hacer? ¿Por la del Golden Bow? ¿Qué te vas a hacer? Joder, yo he estepado sin ulti Si, vaya tela, tío ¿Qué te vas a hacer? No sé a esto ¿Ah, si salen en el mismo orden? Juraría que no salían en el mismo orden Aún te rentas de este Golden Bowling con él pues porque siento que se demoran en saquear el recibe Ya, es un... Es que, no sé Tengo sentimientos encontrados ¿Y si te haces la recibe de esta de... ¿Tal? ¿Cuál? ¿La del... ¿La del básico? O sea, con el mierda eso No, es un bajo, no creo ¿Lo has probado o lo intuyeas? Eso solo te lo haces con Mercurio, creo No, no, no lo he probado Lo he probado la Golden Blade y me fue bien Lo que pasa es que quitan mucho menos porque no tienen la Golden Blade Mira, a lo mejor te agarran Oh, se ha muerto Ulti derrata ¿Qué pasa? Pero los putos irse es una mierda que flipaste Me he tirado las bits como de fútbol Ayuda, joder Pero pichad ¿Qué haces? ¡Azalgo! 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 ¡Joder! Dios, esto es una vergüenza, ¿eh? Una morgana What is going on? Hola Chica que arreada la estoy metiendo En honor a papito ¿Ha probado si bien este es Barche? Sí Y ha llegado a conclusión de que no voy a jugar más ¿Azalgo? ¿Azalgo? En brancas ¿Azalgo? ¿Azalgo? No Crec。 En Es que no hay nadie nunca round, tío, cuando está round se tira en el peor ¿Por qué mi Morgana Stinker? El Angle ha rotado a 4 blues, tío, a 4 ha rotado, tío Un Angle gaseando, mien, como un monkey Falla el Kebri, le minca un aracne en la cara, se da hacia afuera Vamos, y se muere el ala también, use the free wing HD Ay, qué mierda Quita coño, os sigan que toco la puta torre Me sigues, me voy a saltar Ahora voy Te llegamos a este, follow me Vale, pues ya está, mete ya, mete ya ¿Por qué? Que se muera Porque hemos dejado que se muera, no entiendo Picha, porque te vas a morir tú después, ves Picha, porque ya han venido 8 equipos, cabrón, te acabas de salir Picha, 40 euros, sí, 800 Como va A ver si alguien identifica a mi medio No, my way, tu puta madre, tío Lo que haces con una derecha Es que no estoy entendiendo esto, tío, de verdad No lo estoy entendiendo, tío No lo llevo a comprender, no, tío No lo llevo a comprender, el pavo está yendo aquí, tío Lo estoy viendo aquí sin backcamps ¿Qué es? No estoy viendo nada, tío Absolutamente nada, tío Y ahora se muere Contra los cities Del calaje Es imposible, es imposible, loco Perdón por tardar, Julio Muchas gracias, hermano Con la puta Poder morgada, asco Pensaba que estaría yendo la rata o algo Bueno, pues solo si va a voltear fuera y se va a morir Ni una ni otra Siendo para la izquierda ¿Han en la gol? No, todavía Sí, sí que me has andado, saludito No tiene shell ese Raman sin gas No te veo, no te veo, no te veo, tío Puta rama Y a saber que está haciendo mi equipo en derecha No defiende en medio No pega ni a la all Sigue pushando derecha a la Morgana Y os realete esto, ¿no? Está la línea Pues ha desaparecido ¿Están en el gol? No ¿De atrás? Ay, Dios ¿Y está muerto? ¿Ah, que me voy a tirar el último ahí? Bueno, para escapar No, 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 no ¿Has visto la herramienta de aquí que le he pegado con un 1? No Estaba mirando a ver si el que tiraba el 1 y se moría o no ¿Ah? ¿Toma el gol o qué? Yo he venido para aquí Ulti de rata No, 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 no Morgana Y te da xea, no me lo puedo creer, brother No me lo puedo escribir y da xea ¿Tiene el angry? Sí, tío Es que no sé Este es muy raro Me estoy poniendo muy nervioso Has esquivado a la puta ulti, cabrón Con el dash pa'lante, tío Y claro, no me he ido con la ulti de Cancun, ¿sabes? No lo he visto Estaba huyendo como una perra, tío A ver si mi Capri llega o no ¿Que te está viendo la gol? Sí Bueno, tiramos el araña Araña sin amplifier Si, se hace Todo como una se hace con esa Bien Nada más que tenemos un araña Un poco rarete esto Bueno, te lo tienes sin el amplifier ¿Tienes un bar? No Pero la verdad que el araña sin amplifier es rarete Que literalmente te lo activas con el puto uno Bueno Me gustaría llegar al 20 La verdad Estoy llegando El ulti en 7 A ese te lo revientas tú, favor Claro, claro A todos Ah, vale Vamos a la rama Ahora me voy a hacer un aspecto Creo Ah, no Realmente, la verdad Toma ¿Has visto la galleta que le metió? Nada, nada Volte a ver No Hermanos Yo Asesin bien sexy Buenas, Julio Muchas gracias por esos dos meses, tío Está yendo El Atlas Creo ¿Por qué lo he dicho así? El Atlas Es raro, ¿no? Espera Julio la hostia Toma Está trolleando, ¿eh? Esa peña aquí Esos dos Rata das Rata ulti Lo que el rama aquí El Atlas Está muriendo El rama bitch Oh fuck Pensaba que se me daba Joder, y ultea Ulti Agni pichas El rama ¿Este ayuda aquí? Sí Estoy llegando He fallado He fallado A ver A ver si te puedo dar vision A ver si no tengo No tengo ni Claro, o sea, con el 1 solo lo veo yo O lo que me gusta a Dios No, solo tú ¿Cómo es el fight? Buena teamfight del Aracne Están trolleando a todo tu equipo Bueno Yo la verdad he intentado pescar al Agni Y he pescado una mierda, cabrón Bueno, tira feliz a la Aracne Letitualmente He ido a pescar y me encuentro con Sardina, cabrón Pues sí Sí que me voy a tener que hacer Puto Spectral, tío Me cago en los muertos De los ACs, tío Siempre hay alguna Season Que revive el crítico, tío Bueno, yo antes me lo he hecho Y he reventado con el Svanker No, sí, mejor Si a mí me gusta hacer el Spectral ¿Te gusta? Sí Lo que no me gusta Es que lo oro lleve en crítico Tío, me enamoré yo por hacer esta mierda, tío Es que ¿para qué me pongo a hacerle caso a este tonto, tío? Joder ¿Qué necesidad hay de...? Nah, se va Es que lo oro te vivo también, tío Encima me cortan tres veces el TP, tío Es que es una mierda Mira que a veces han hecho sin Relics Bueno, si eres esta Donner Que va a Visha ¡Morgana! Lástima fue el primer Tick del 1 Sí, Morgana una vez más Tío, qué asco Me da esa mierda de Dios Es que pero El potaje de este pavo está buenísimo, ¿no? El potaje Bueno, la... La recibi... La recibi Sí, sí, la cual le mueve está rota No, digo la de los magos La de los culons, sí, también está muy bien Sí Yo creo que te ganas de hacer nada, tío Los apárticos Bueno, se me lo acabo de hacer ahora, tío Creo que he hecho, literalmente, 7k de daño Genial, la verdad Vale, pues... Resubido No, no, está No, va La siguiente, la siguiente, joder, por favor No, la siguiente también va a ser resubido Vale, joder, pero bueno No, 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 no